Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en las próximas elecciones mexicanas que se van a celebrar el próximo 2 de junio. Para ello nos acompañan cuatro invitados en este estudio que ya les presento. Patrick Bell es el corresponsal para América Latina del diario Le Figaro. Bienvenido. Gracias. Sofía Viramontes, periodista independiente. Bienvenida. Muchas gracias. Miguel Martínez, corresponsal del Canal 14 de México. Bienvenido. Muchas gracias. Y Everaldo Reyes es profesor en Ciencias de la Información y la Comunicación en la Universidad París 8. Bienvenido. Gracias, Carlos. Elecciones en México. Hoy nuestro asunto en Primera Plana. Cuenta atrás. Para decidir el futuro político de México, el próximo 2 de junio los mexicanos van a las urnas y una mujer tomará las riendas del país, muy probablemente. Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista de Morena, es la que lidera todos los sondeos frente a la que reúne a la oposición, Xochitl Gálvez. Hoy vamos a buscar las claves de esta contienda marcada por la violencia de nuevo. En las últimas horas, con el asesinato de la candidata de Morena a la la alcaldía de Zelaya, Gisela Gaitán. La seguridad y el narcotráfico en el centro de las preocupaciones de unos comicios que serán la antesala de los que su vecino del norte de Estados Unidos, con la siempre espinosa cuestión migratoria, planeando, los tienen para el mes de noviembre. Repasemos lo que dice la prensa. El economista ha trazado un mapa con todo lo que está en juego. Los mexicanos votarán en total por 20.708 cargos públicos. Los reporteros se hacen eco de este sondeo del mes de marzo. 65% de intención para Claudia Sheinbaum, 31% para Gálvez. El país, Sheinbaum, Gálvez y Maynez calientan la campaña electoral previo al primer debate, el primero de los tres debates presidenciales para el domingo. Bueno, compañeros, casi con certeza México está a punto de tener su primera mujer presidenta. Esto tiene un valor. Por lo que dice los sondeos, ¿será Claudia Sheinbaum, la sucesora de López Obrador? Patrick, ¿hay algo que pueda impedir esta situación que apuntan los sondeos con nitidez? No, me parece que nada puede cambiar la perspectiva de tener una presidenta en México. Y parece que no puede cambiar que es Claudia Sheinbaum que va a ganar. Tiene una popularidad muy grande. Fue un alcalde esta de México con una popularidad grande, con 68% de popularidad. Un alto índice. Y como heredera de AMLO, con Morena, AMLO tiene una popularidad grande y así, él tiene realmente las más oportunidades de ganar. Luego hablaremos de ese trasvase, de esa sucesión, en qué cuestiones se diferencian y en qué cuestiones se igualan AMLO y Claudia Sheinbaum. Pero antes, Sofía, me gustaría preguntar, claro, en un país machista como México, en la que los feminicidios son toda una realidad, ¿qué valor tiene que una mujer vaya a tomar el timón del país? A ver, creo que tiene valor en sí mismo como la posibilidad de pensar que al mando pueden estar mujeres, o bueno, no tienen que estar hombres cis, ¿no? Creo que ese es como el gran valor. Ahora, que... Que no es poco, ¿eh? Porque la historia nos demuestra que hay una inercia histórica en lo contrario. Sí, 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 sin lugar a dudas. Eso es muy positivo. Ahora, ninguna de las dos ha demostrado ser particularmente feminista. No son tampoco particularmente machistas, ¿no? Han hablado de que continuar con el aborto. Bueno, no, no continuar con el aborto, pero vaya. Mantener una agenda abiertamente hacia ese lado. Pero no tienen tampoco una agenda feminista como tal. Marcada. Marcada, exactamente. Entonces, no sé qué tanta diferencia vaya a ser si siguen teniendo tendencias patriarcales. Va a ser lo mismo en cuestión de leyes que sea una mujer o un hombre. Lo que parece claro es que, claro, visto desde fuera, Miguel Everardo, la política mexicana ya no se estructura como antes. Ahora lo que tenemos es una candidata oficialista de un partido, no de nueva creación, pero de hace pocos años, y enfrente a toda la oposición de todos los partidos que antes se disputaban detrás de la misma candidatura. Es decir, es un juego de fichas completamente distinto de lo que acostumbramos a tener en la política mexicana, Miguel. Bueno, los tiempos han cambiado y, bueno, estamos aquí a casi 24 años desde que salió el PRI del poder. Y estamos viendo, bueno, unos, vamos a decir, los restos del PRI, los restos de lo que fue el PRD y el PAN también, que estos dos partidos antes luchaban contra el PRI y ahora van juntos a esta contienda electoral. Y regresando también sobre el tema de las mujeres, no está de más decir que, no sé si vaya a haber algún cambio que sea una mujer presidenta, pero hay que recordar que hoy en día, con el gobierno, con el gobierno, la actual administración, los puestos claves en la secretaría, los ministerios, son dirigidos por mujeres, como son la Secretaría de Gobernación, que es la primera vez que es dirigida por una mujer en la primera parte del gobierno de López Obrador. Y también la Secretaría de Educación Pública o cuestiones de seguridad son controlados por mujeres secretarias. Entonces, que es algo bastante novedoso. Puede ser algo para el futuro, para las mujeres, no solo en México, sino América Latina. Sí, es un cambio de política que contrasta mucho con lo que hemos visto. Sí, me parece que estoy de acuerdo. Deja un precedente también, porque a partir de ahora podemos también dejar el mensaje de que esto es posible. Es claro, para toda América Latina también. No me queda muy claro tampoco. Tampoco creo que sería muy útil decir que ya Sheinbaum va a ganar y que está totalmente asegurado esto. Creo que eso no es muy positivo. Veremos qué pasa. Y todavía, como decías, bueno, no es mucho tiempo, dos meses, pero a partir de ahora también habrá debates, por ejemplo. El domingo hay uno y habrá otros dos. Entonces... ¿Qué se espera de estos debates? ¿Pueden igualar un poco la contienda? Vemos que en los últimos sondeos, lo acabamos de nombrar, hablan de Sheinbaum en torno al 60%. ¿Pueden equilibrarse las cosas a partir de estos tres debates que hay por delante? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que es decir que los sondeos que vemos son, de hecho, muchos, son varios. Si uno consulta, hay por lo menos seis, siete y cada uno es muy diferente. Entonces, es como los medios que podemos consultar desde aquí de Francia respecto de México. Ahí las opiniones son muy, muy, muy variadas. Entonces, creo que hay que tomarlo con un poco de distancia estos sondeos y veremos qué va pasando. Bueno, Sheinbaum es la sucesora de López Obrador. Les pregunto, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian Sheinbaum y López Obrador? ¿Y hasta qué punto a Sheinbaum le interesa poner en la vitrina el legado de López Obrador o bien ciertas partes matizarlas? Patrick. La diferencia entre AMLO y Claudia Sheinbaum, me parece que a Claudia no le gustan tanto los medios como a AMLO. Esas mañaneras de tantas horas. Cada día a las siete de la mañana. Es un horror por lo cual es responsable en México. Cuidado, que luego cuando llegan al poder les gustan. Esos ejercicios hay que ver luego. Ella es más técnica que política, me parece. López Obrador es un político puro. Hace años que lo conocemos como político. Y Claudia es más técnica, más como es una de la universidad. Es una especialista del medioambiente. Apertenece al GIEC. Así, la diferencia es esa. Hay una técnica más técnica y un político. ¿En qué le parece esta diferencia o esta...? Estoy de acuerdo. Ella es científica y ella como porta esa bandera significativamente. Pero también creo que ahorita no puede diferenciarse realmente de López Obrador por la cantidad de gente que mueve él. Ella es, pues esto, la han criticado por ser más fría, que bueno, es una crítica... Bueno, la han criticado por ser más fría. La han criticado como por no mover a la gente como lo hace López Obrador. Pero en sus mítines replica también lo que hace López Obrador, que en las entrevistas no tanto. Luego les voy a preguntar por el balance que podemos hacer de López Obrador en el poder. Pero antes me gustaría seguir preguntándoles, Miguel Everardo, ¿la herencia de López Obrador es un activo o una carga para Sheinbaum? Yo creo que va a tener que... Puede ser las dos. Puede haber parte y parte. Claro. Porque debe... Yo creo que lo que mencionaban, que no puede haber mucha diferencia justamente. Porque debe continuar, por ejemplo, con los programas sociales que hay actualmente. Hay cuestiones que van a ir al Congreso, a la Cámara de Diputados próximamente. La cuestión, por ejemplo, de la reforma laboral que se está dando poco a poco. Finalmente se quitaron las subcontrataciones en México, que es algo que se luchaba durante años. Y que por COVID se mostró todo, se destapó todo lo que hacían las empresas, que no había un derecho hacia los trabajadores. Entonces todo ese tipo de programas deben de continuarlo. Las pensiones a los adultos mayores de 65 años, que es una pensión universal que ha ido aumentando, que va aumentando cada año. Entonces no puede diferenciarse tanto en esa cuestión de programas sociales. Al contrario, yo debo reforzarlos para que en un futuro no puedan ser quitados. Everardo, ¿carga o activo? ¿O parte y parte? Bueno, yo pienso que igual, parte y parte, y esto lo veremos en lo que explicarán en los debates, ¿cierto? Pero lo que también podemos ver desde lo que proponen en sus sitios oficiales, en la imagen que dan, en las redes también, es esta imagen de la que hablaba Silvia, en cómo se intentan distinguir y buscar su identidad propia para identificarse con el público. Y es cierto que aquí vemos que son muy diferentes. Las dos, una es científica, como decía, la otra es de ciencias computacionales, que ha hecho también ciertas actividades de incluso de filantropía. Es decir, creo que el estilo o esa carga tendrán ahora, después de las elecciones, justamente pasar a la concretización, justamente de poner en marcha las ideas que tienen. La candidata que reúne la oposición, Xochitl Galvez, senadora y empresaria, no sé si el respaldo de varios partidos opositores no es suficiente hoy en día para cortar distancias con la oficialista. Por cierto, que en los últimos días de campaña ha habido una polémica con el hijo de Xochitl Galvez en unas imágenes, pues a lo mejor pasado de alcohol, insultando a un puerta de una discoteca. Y es verdad que ha sorprendido el momento de la campaña en el que desde Morena se ha dicho que no se haga campaña con este tema, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y creo que ese fue un acierto de Morena, de decir, pues hagamos campaña quienes estamos en campaña, no hay que meter a las familias porque eso es aparte. Eso me parece que es un acierto de su parte. También es una defensa para ellos, ¿no? Como si ellos respaldaran que se metan con la familia de Xochitl, pues le daría luz verde a meterse con sus propias familias. Claro. Y creo que tampoco lo quieran. ¿Hay posibilidades de que Xochitl llegue a cortar esas distancias que los sondeos le marcan con Sheinbaum? No, me parece difícil para ella. Difícil, ¿no? Porque además son los partidos que están con ella, el PRI, el PAN, son partidos que están a la caída. El mexicano le identifica con algo... Del pasado. Y ella puede hacer lo que quiera. Me parece que la imagen es de virus político. Y si hay gente del PRI que va a sostenerla, ¡qué peor, terrible! Él debe diferenciarse de los partidos que la sostienen. El PAN, por ejemplo. Ella trata de diferenciarse, tener una discusión un poquito feminista, decir que no va a bajar las ayudas sociales. Él lleva esto para diferenciarse de su propio partido, el PAN. Enseguida volvemos para hablar, por ejemplo, también del contexto de violencia de esta campaña en México, en unos instantes. En 2024, France 24 tendrá una nueva imagen. Nuevas emisiones. Más información en directo. Más reportajes. Más cerca de usted. Todos nuestros equipos están comprometidos en ofrecerle la mejor información. France 24 se reinventa. Nos vemos el 8 de abril. Seguimos en primera plan esta semana hablando de las elecciones mexicanas del próximo 2 de junio. Lo hacemos con Patrick Bell, del diario Le Figaro, con Sofía Viramontes, periodista independiente, Miguel Martínez, de Canal 14 México, y el profesor en ciencias de la información, Everardo Reyes, de la Universidad París 8. En las zonas del país sacudidas por la violencia de los cárteles, muchos han expresado su preocupación por una crisis de seguridad que se ha agravado durante el sexenio de López Obrador. Varios candidatos ya han sido asesinados. En el caso de la candidata de Morena de la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, ha sido uno de los últimos casos. Se teme, y les pregunto, que esta espiral de violencia aumente según nos vayamos acercando a la fecha del 2 de junio. Sofía. Pues, todo el mundo lo teme. Es la parte más cruda de esta campaña, ¿no? Es un goteo continuo. Sí, y también es el tema principal en las campañas, ¿no? Más que hablar a veces de economía o de otras cosas, se habla de seguridad, porque es, pues, una, si no es que la crisis de México más palpable, la que se vive todos los días, la que no se te puede olvidar en ningún momento. Entonces, la gente está muy pendiente de eso y, evidentemente, eso provoca que las candidatas tengan que hablar de eso y, pues, la violencia que se ha visto en estas campañas. Hay observadores que dicen que estos comicios podrían ser los más violentos nunca registrados antes en el país, Miguel. Pues, sí, lo estamos viendo y también esta zona, bueno, en este caso de la candidata por Celaya, bueno, es una zona también bastante convulsa desde hace décadas. Hay que recordar que ahí estaban los principales grupos, como les llamaban los huachicoleros, en toda esa región y que, bueno, no se ha podido quitar con ese problema de encima. La violencia, sí, desgraciadamente, bueno, no debe ser un tabú en México y no debe ser un tabú para cualquiera de los candidatos. Entonces, sí, puede desgraciadamente marcar, sobre todo al internacional, la imagen de México por el tema de la violencia. Y les pregunto, Everardo, les pregunto, Patrick, Sofía, Miguel, si la violencia está en el centro de todo, ¿qué es lo que proponen, ya que vemos los fracasos continuos de un presidente tras otro, de una legislatura a otra en este tema, qué es lo que proponen ahora estas dos candidatas que pueden llegar a la presidencia para atajar este problema? ¿Qué hay encima de la mesa, Everardo? Bueno, lo que son dos casi posiciones opuestas, lo que se puede saber, las impresiones que se pueden tener de la gente que vive dentro de México. Por un lado, reforzar la Guardia Nacional, por otro lado, pedir ayuda al extranjero. Lo que es difícil ahora también es que, regreso a la imagen y a los medios sociales, es decir, esta violencia, estos actos, casi los vemos en tiempo real, ¿cierto? Lo que ha pasado, como tú mencionabas, el lunes pasado, bueno, pues lo veíamos casi en el momento. Entonces, esto tampoco ayuda o para, como lo decías, si se va a incrementar de aquí a dos meses que faltan, pues yo pienso que es muy probable. No solo entra en juego el legado de López Obrador, como comentábamos antes, también la escalada de la guerra entre los cárteles y la larga y a menudo tumultuosa relación con Estados Unidos. ¿Qué temas creen que van a imponerse en la campaña? No sé cómo ven este juego de vasos comunicantes entre estas elecciones y luego las que tendrá que celebrar Estados Unidos en el mes de noviembre y la relación que pueden establecerse a menudo entre ambas naciones. Sofía, Patrick. Creo que México, a pesar de a veces quererlo, no se puede nunca deslindar de la política estadounidense y de lo que pasa en Estados Unidos. Y por supuesto que la violencia en México tiene que ver con las políticas en Estados Unidos. Ya será a ver quién gana en México y quién gana en Estados Unidos y cómo marcan las agendas ahí, porque sí pueden cambiar mucho, ¿no? Las cuestiones de migración y demás se definirán en conjunto y pues cada perfil tendrá sus diferencias. Pero pues en México no se puede negar este asunto de seguridad que además este sexenio no hizo más que empeorar. Porque además también está luego la cuestión de la economía. Hay fábricas estadounidenses en suelo mexicano que necesitan entregar material cada día y hay mexicanos en suelo estadounidense cuyas remesas son esenciales para el país. Al final yo no sé si el pragmatismo es la nota que más domina las relaciones entre los dos países, pase lo que pase en cuanto a combinaciones. Sea Biden barra Trump de un lado, sea Seinbaum barra Xochitl del otro. Es decir, al final el pragmatismo es lo que parece que se puede imponer. Everardo. Bueno, sí, aparte las relaciones, creo que ahora México es el más importante partner comercial con Estados Unidos, más que incluso China. Entonces, todo está ligado. Yo creo que todo está ligado. Y como decía Sofía también, bueno, pues si por un lado tenemos que la violencia tiene que ver con lo que pasa también en Estados Unidos, bueno, pues me parece que si todo está ligado de manera negativa, también podemos, yo creo, siendo un poco optimista, hacer estas ligas o ligarlo de manera también positiva. Miguel. También no hay que obligar la cuestión comercial, que México ha aumentado muchísimo su, o sea, la inversión extranjera en México, a pesar de todos estos escenarios, ha aumentado bastante. En México se sitúa en 36 mil millones de dólares de inversión extranjera. Y sobre el tema de seguridad, ¿cómo está ligado con Estados Unidos? También es cierto, en México hay corrupción, está el narcotráfico presente, pero del lado de Estados Unidos, ¿cómo influye esto? Es la venta de armas. Y que la venta de armas en Estados Unidos es un problema no solo para México, sino para toda la región de América Latina, en donde los narcotraficantes, las personas van, compran sus armas, son creo que 500 mil armas que entran ilegalmente a México cada año, que son compradas legalmente en Estados Unidos. Entonces, eso es un problema. Y ha habido una denuncia por parte del gobierno mexicano contra empresas armamentistas en Estados Unidos. Y bueno, habrá que ver también ese lado de la violencia que se da en México, que también está ligado con Estados Unidos. López Obrador ha hecho un gran esfuerzo, otro tema que preocupa, por eliminar controles y garantías, organismos supervisores y la labor de organizaciones no gubernamentales. Ha acumulado más poder centralizado. ¿Esperan cambios en este sentido? ¿Un mayor respeto institucional que el que muchas veces se ha criticado a López Obrador en muchos campos? Pues ojalá. O sea, sinceramente, y creo que ese quizá es el punto más fuerte de Xochitl Galvez, que no siga con esa tendencia. La gente sí está preocupada por la desaparición del INE y la desaparición del INAI. Es sinceramente lo que mucha gente llama como... Expliquemos qué es el INE y el INAI porque seguramente haya oyentes y espectadores viéndonos que por INE y INAI desde otros países no nos entiendan. Bueno, el INE es el organismo que permite el acceso a la información. Entonces, una como ciudadana puede llegar y pedir información de prácticamente lo que sea. Y es el trabajo del INE. Pues encontrar esa información y dártela para los periodistas, por ejemplo, es esencial. El trabajo de los periodistas sin el INE queda ahí muy cojo. Eberardo, como profesor de Ciencias de la Información, en este punto me imagino que le concede una importancia. Claro, y lo que quería añadir también es que una cosa es que una u otra candidata gane la presidencia y otra cosa es que también el Congreso de la Unión obtenga la mayoría para dicho partido porque eso, bueno, le da más poder. Entonces, pienso que hay las dos porque también creo que hay que resaltar que en estas elecciones hay no solamente la presidencia, que es lo que más se escucha o se puede discutir, pero también hay muchas otras alcaldías, gubernaturas y sobre todo el Congreso de la Unión, que eso me parece que hay que tomarlo en cuenta. Gane quien gane, el presidente saliente deja atrás una montaña de ambiciosos proyectos, algunos sin terminar, obligaciones y también deuda. ¿Qué balance hacemos del periodo AMLO, Patrick? Si pudiéramos dar en cuatro trazos el periodo AMLO. Complicado, ya, ya. Aparte de las mañaneras, que no lo ha explicado durante horas, pero bueno, con más independencia. Lo peor en Obrador es la economía, me parece, y no solamente la compañía Pemex, que es en una situación muy mala. Antes estaba una industria que puede ganar mucho dinero, que financia al Estado. Ahora es el contrario, y Pemex cuesta mucho al Estado mexicano. Me parece el legado de AMLO el peor. La parte negativa. Quizá la parte más positiva, el gran activo es la popularidad, que a diferencia de presidentes anteriores, recordamos Peña Nieto, recordamos anteriores, él sí que ha conseguido llegar al final con un índice de popularidad bastante alto. Ebrardo. Esa es la principal, yo creo, fuerza, y como tú decías al inicio, la herencia que le puede dejar, el legado que le puede dejar a Claudia, la popularidad que tiene. Entonces pareciera que no es que estén a favor o contra Claudia, sino más bien a favor o contra AMLO. Entonces, esa es una. Lo que también podríamos resaltar es que, si es cierto, yo lo que pudiera decir es que la percepción o los impactos que pueden tener dentro de México pueden ser variados, depende a qué tipo de persona, qué tipo de, incluso de Estado. En la Ciudad de México el perfil de las personas puede ser que esté más informado, puede ser que en otros grupos o en otras poblaciones menos informado, depende a qué medios accedamos, qué información tenemos. Entonces puede ser que la percepción varíe también mucho y unos resalten quizá la economía, quizá los proyectos fallidos en varios lados. Cada uno se puede agarrar a cosas distintas. Claro, por eso aquí intentamos plantear poner todas las cartas encima de la mesa. Quizá su principal herramienta de gobierno ha sido el ejército, que ha trabajado en una serie de proyectos de ferrocarriles, de una aerolínea, de aeropuertos, de hoteles. ¿Cómo ha sido percibido esta función del ejército en el país durante este sexenio de AMLO? Pues supongo que depende a quién le preguntes. Claro, ponemos a lo de Berardo, ¿no? Depende de cómo te haya afectado, cómo consideres estos proyectos, ¿no? Pero precisamente del lado opositor, esa es una de las campañas en contra. O sea, que la milicia esté donde la milicia tiene que estar, que el ejército no se meta en cosas que no le atañe y así haga su trabajo mejor. Ese es el argumento. Y pues, personalmente, estoy de acuerdo, pero además creo que es importante que no sea un país tan militarizado para evitar, pues, faltas civiles. Me quedan muy pocos segundos. Por cierto, que López Obrador ha prometido retirarse por entero de la política cuando deje el cargo. ¿Creen que esta retirada es real? Muchos lo ponen en duda en México, ¿eh? Miguel, tú sonríes. Ah, no. Ellos se ríen todos. O sea, que doy por sentado que soy yo el naif. Yo creo que lo vemos por todas partes, ¿no? Los que dicen que se van a ir, no se van. Lo vemos aquí en Francia con algunos políticos o cuestiones. Y nada más una cuestión muy rápida, en pocos segundos, hablando justamente de Pemex. Es paradójico que Pemex esté tan mal, pero también cómo México ha reducido, con todos los programas que ha tenido de cuestiones energéticas, México reduce su importación de energéticos ahora. Entonces, tendrán que encontrar ese balance energético también. Muchísimas gracias a las cuatro. Ha sido un placer. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias. Gracias.